como solicitar el pago de honeygain en este vídeo les estaré hablando de cómo solicitar el pago de honeygain y que este dinero podamos llevarlo a nuestra cuenta de paypal en esta ocasión voy a estar hablando yo para explicarles el proceso que debemos seguir paso a paso esto es danidu y comenzamos con el vídeo esto es danidu tutoriales consejos tecnología y mucho más comenzamos con el vídeo en primer lugar vamos a ver que hayamos llegado a los 20 dólares de esa manera podremos solicitar el pago entonces lo que vamos a hacer es irnos a más damos clic en pago de esta manera nos aparece este cuadro en el cual decidimos si paypal o bitcoin yo optaré por paypal entonces seleccionamos y damos clic en continuar nos aparece este cuadro en el cual nos indica la cantidad que vamos a cobrar y que tarda 48 horas el proceso damos clic en solicitud de pago esta parte es la comprobación de seguridad en el cual revisamos nuestro correo electrónico a que nos llegue un correo en notificaciones damos clic en el correo de honeygain team en el cual nos aparece una cifra un número de 66 cifras vamos a copiar estas cifras esto es sólo para fines de seguridad y pegamos la cifra damos clic en enviar código y eso sería todo para la primera parte damos clic en ok nos dice que puede demorar entre 48 horas entonces vemos que volvemos a comenzar desde cero es decir que nuestro pago ya está en camino después de como 12 horas me llega este mensaje en el cual dice querido honeygainer felicidades en alcanzar el límite de pago con honeygain para completar el pago en usted debe de seguir los siguientes pasos número uno registrarse en tipalti punto inc a través de este link paso número 2 llenar nuestros datos personales los cuales nos van a recibir en la página paso número 3 elegir la moneda en la cual queremos recibir el dinero en nuestra cuenta paypal ya sea dólares 3 euros o más paso número 4 esperar a la confirmación del pago y recibir el dinero en nuestra cuenta de paypal entonces debemos de comenzar por registrarnos en tipalti por crear una cuenta principal aquí nos da dos opciones en la cual podemos dar simplemente un clic en el cuadro azul o seguir el link que está ahí abajo cualquiera de los dos nos va a redireccionar a la página de tipalti en la cual primeramente tendremos que crearnos una cuenta nos desean lo mejor el equipo de honeygain si tenemos alguna pregunta damos clic en ayuda entonces para seguir el segundo paso vamos a hacer esto vamos a dar clic o muy bien en el cuadro azul o muy bien en el link cualquiera les va a llevar a la misma dirección una vez dado clic vamos a la página entramos a la página de tipalti deslizamos hacia la izquierda y ahí vemos lo que nos pide una dirección de email la cual puede ser la misma la cual puede ser la misma que estamos utilizando en honeygain y después vamos a crear una contraseña y confirmar la contraseña la contraseña debe debe tener mayúsculas minúsculas y números una pregunta de seguridad aquí dice cuál es el nombre de tu mascota si ustedes le dan clic en el triángulo podrán ver más opciones yo voy a optar por esta y le ponen la respuesta abajo una vez hecho todo esto dan clic en registrar y este sería el primer paso esto es necesario para que a través de tipalti se nos gestione el pago de los 20 dólares una vez que hayan logrado esto les aparecerá el registro completo completado entonces damos clic en allí para entrar a nuestra cuenta de tipalti la cual hemos creado ponemos nuestra dirección de correo electrónico y la contraseña que hayamos puesto y damos clic en iniciar sesión una vez hecho esto nos tendría que aparecer esta parte en la cual primeramente vamos a seleccionar nuestro país para el código numérico en la parte de abajo vamos a poner nuestro número de teléfono de esta manera nos van a enviar un código a nuestro teléfono por medio de un mensaje lo que yo les recomiendo es dar clic en reenviar código porque nos mandan un mensaje que no se entiende al poner reenviar código vamos a recibir una llamada en la cual nos van a dictar un código de cuatro cifras el código que vayamos a recibir lo vamos a poner aquí como pueden ver ahí arriba me llega un mensaje pero el mensaje no se entiende no dice tu código es tal número por lo tanto yo opté por dar clic en reenviar código entonces te llaman y te dictan un código de cuatro cifras el cual tú pones ahí y das clic en verificar creo que es una manera más fácil y recomendable también que estén atentos a su whatsapp puede ser que les llamen por ahí entonces para esto deben tener buena conexión a internet y tener permiso y que su teléfono tenga permiso a llamadas desconocidas de números desconocidos o números privados una vez hecho esto nos aparece este cuadro deslizamos hacia la izquierda y aquí vamos a poner todos los datos que se nos piden en tipo ponemos individual o tal vez si son una compañía le ponen compañía en el email le ponen igual el mismo email que están usando en honey game para detalles de pago ahí si vamos a poner la cuenta de paypal su número de teléfono les pide su nombre si tienen algún segundo nombre middle name después sus apellidos la dirección address si tienen otra dirección también le pueden añadirlo ahí ciudad si es código postal para esto pueden ir a google y buscar el código postal de su ciudad ponen el país su fecha de nacimiento y el país de nacimiento todos estos datos es importante de llenarlos a excepción de la dirección número 2 esta no es necesaria pero después les van a pedir que llenen todos los datos que están ahí ok aquí nos van a pedir que confirmemos nuestra dirección solamente ponemos confirmar y continuar en la segunda parte de método de pago arriba ponemos paypal o si quisiera anotar por otra otra opción en la moneda de pago con lo que ustedes quieran yo voy a poner dólares ahí está seleccionado en euros ponen su dirección la dirección de paypal la que tienen de paypal en primer nombre y apellido igual ponen el nombre y apellido en el cual se hayan registrado en paypal aceptamos las condiciones y damos clic en siguiente es importante en esta segunda parte que pongan los datos de paypal y de esta manera nos dice que ya está hecho que tendremos que esperar por el pago y que si queremos cambiar algún dato de nuestra información debemos clic en back en el cual podrán cambiar alguna algún dato si es que se hayan equivocado es importante que todos los datos en especial de método de pago estén bien seleccionados quiero agradecerles porque ya llegamos a los 350 suscriptores si seguimos creciendo estaré subiendo más video tutoriales de todo tipo trucos tecnología y consejos muchas gracias si te gustan los vídeos de terror te invito a pasar por mi otro canal tu friki mental en el cual estoy subiendo vídeos de terror y misterio experimental es decir contenido original basado en mis experiencias estoy seguro que te gustará gracias estaré subiendo más contenido a mi canal por lo cual te pediría que te suscribas y actives la campana de notificaciones muchas gracias y te veo hasta el siguiente vídeo